Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy, muy, muy contento de estar el día de hoy con ustedes, con este podcast que es especial, que ustedes a lo mejor no ven por dónde va, pero al final sí va por un lado interesante del deporte en general. Y el día de hoy estoy en su podcast muy favorito, muy fuerte lugar, con Fer. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Fer remolquito, le dicen algunos. Yo he escuchado mucho de ti. Y es que tú tienes un negocio, una taquería, se le puede decir que es una taquería, muy conocida, muy conocida, que está en dónde? Periférico Sur, esquina México 68, en la Ciudad de México, cerquita del Estadio Azteca. Está a nada, o sea, tiras un balonazo y llega casi casi al Estadio Azteca. Y bueno, pues ahí va muchísima banda, ¿no? Seguramente mucha gente lo conoce. Y yo tuve la chance de probar los tacos hace relativamente poco, porque nunca había podido ir. O sea, lo probé hace seis meses más o menos. Buenos, ¿eh? Las salsas buenas, la carne muy, muy buena. ¿Y cuánto tienes haciendo esto? Pues llevo haciéndolo casi prácticamente desde el 2004. Ok. Y ya es un tiempo vendiendo específicamente el Top Sirlong, vendiendo tacos y vendiendo hamburguesas, a lo mejor ya un poquito más. Ok. Y este, trajiste tacos a Qatar, ¿no? Es correcto, trajimos unos kilitos para Televisa Deporte, precisamente. Oye, pero eso se acabó en friega, ¿no? Pues de Lalo, ya sabes, Lalo Lito, el billar que casi no traga. Sí, sí, sí. Pero sí, se acabó en friega. La verdad es que no pensé haber traído más. Quise haber traído más a lo mejor ahora, pero ya es muy difícil porque ya la gente ya está por acá. El mexicano llega en las primeras semanas. ¿Crees que te medio dormiste ahí? Sí, creo que sí me dormí. Porque, a ver, es un súper negociazo. ¿Y qué, se acabó en cuánto lo que trajiste? ¿Un día? En un día, porque se repartió. Mira, no traje para vender realmente porque, pues, por las leyes yo creo que no se puede vender. Al final de cuentas, no me arriesgaría yo a eso. Pero sí traje para repartir. Entonces, trajimos para una cápsula, bueno, traje el uso personal y trajimos para aprovechar para una cápsula para regalarle a los aficionados de otros países. Lo vimos en la de la Ruta de la Garnacha, para las que no saben. Es una de las cápsulas que están ahí en TUDN y fue una de las cosas que hizo el Lalo, ¿no? Que es el que lleva todo esto de la Ruta de la Garnacha y le dio a probar, obviamente, a los mexicanos, que hay muchos que ya los conocen. Pero, bueno, también hay gente de Estados Unidos que son mexicanos, del norte, que jamás habían probado el remolquito. Y, este, también otros que eran árabes, que eran asiáticos, ¿no? Y encantados, ¿no? ¿Qué te decían o qué escuchaste? Pues, le gustaba mucho, sobre todo, aparte que aquí es carne de res el mío. Aquí, por la religión, no se puede comer carne de cerdo. Claro. O no permiten el cerdo y la mía es carne de res. Entonces, como que en bona. Es correcto. Y la salsa no la hicimos tan picante como para que igual se disfrutara. Sí, totalmente, porque incluso también la salsa de acá es muy picante, pero es diferente, ¿no? O sea, la salsa que se llega a consumir en Qatar, porque hay mucha gente de la India, de países en donde se consume cosas muy condimentadas, es picosísima. O sea, tú pensarías que no, pero, bueno, pica diferente y, bueno, les gustó, ¿no? Es correcto, sí, gracias a Dios. Oye, el tema de este podcast, que es como más, pues, de ocio, de diversión, es que, a ver, hay muchas taquerías en México, ¿no? Es lo que más hay. Pero la tuya ha sido muy conocida entre los deportistas. ¿Por qué? Bueno, eh... ¿Es taco light o qué? No, bueno... ¿Es un taco gatorade o qué? Mira, algo importante de nosotros es que es un taco... Acuérdate que el tema, en el futbolista, el tema es el clenbuterol. En el tema del fútbol, ha sido muy sonado el tema del clenbuterol, lo que es la cuestión del ganado, ¿no? Aquí nosotros manejamos carne certificada. Ok. Entonces, nosotros, bueno, independientemente del sabor, de la calidad de la carne, de las salsas, le ha sido muy importante lo del tema del clenbuterol. Porque, gracias a Dios, nos llevan a los clubes precisamente por eso. ¡Órale! Inclusive, los clubes, para que yo pueda servir, tengo que presentar el certificado. ¿En serio? Es correcto. Entonces, tú te puedes echar un taquito. Digo, no te digo que se haga, pero te puedes echar un taquito a lo mejor sin riesgo de que... un día antes del partido, sin riesgo de que vayas a salir con un clenbuterol en caso de que te hagan un... Sí, sí, una prueba. Una prueba, ¿no? Y, este, ¿te contratan mucho en los clubes? ¿En qué? ¿En fiestas de futbolistas? ¿O en qué te contratan para que lleves los tacos? Bueno, me contratan de todo. Me contratan, obviamente, el club o me contratan mucho, obviamente, independientemente de los jugadores. Entonces, todo esto empezó a raíz de mi afición por el América. Ok, eres americanista. Soy americanista. ¿Y por qué llegaron tantos ahí de todas las taquerías? Porque, a ver, hay muchas taquerías en México y alrededor de la Azteca, chingos. Pero, ¿por qué van a la tuya? ¿Por qué van a la tuya? Aparte del sabor. Bueno, ahí te va. Nosotros empezamos... Mi obsesión era conocer a los jugadores de la América. Ajá. Y vine a la Ciudad de México y puse un remolquito, literal, en la calle. Vendía tacos de Cirlón y vendía tres taquitos al día. Ok. Y, pero mi sueño era porque yo veía pasar al Maza Rodríguez. Era un día que fui al Estalla hasta que veía que el Maza Rodríguez pasaba por ahí. Qué creado. Y es algo que tú dices, güey, o sea, no puede, no va a funcionar o no sé. ¿De dónde eres? Yo soy de Tabasco. Ok, entonces, o sea, ni siquiera hay fútbol profesional de primera división, vaya, ahí en Tabasco, ¿no? Entonces, era imposible poder ver a alguno de los jugadores. Y tú eras como muy, muy fan. Llegas a México a ponerte ahí a vender tacos y aprovechar a ver jugadores. Sí, es correcto. Yo venía a verlos. O sea, llegué a México porque a Salas del Destino me tuve que venir a México a vivir. Y iba yo a los partidos. Y obviamente, digo, era como mi obsesión tratar de conocer a los jugadores. Entonces, obviamente vas en la calle y dices, ah, por aquí pasa. Yo vivía, me tocaba mucho la zona sur y veía yo que el Maza pasaba. Digo, te vuelvo a repetir, lo veía yo mucho, veía yo a otros jugadores. Era como, pues, ah, el entrenamiento. Salían de Cuapa y decidí ponerme por ahí en, me rentaron un espacio en un autolavado. Y para tratar de sobrevivir y que la carne no se me echara a perder porque al final de cuentas tenías que vender la carne, el autolavado regalaba tacos cuando tú te llegabas a lavar los carros. Ah, ¿en serio? Y ya empezaron ahí a ser como una mancuerna. Es correcto. A final de cuentas eso no fue lo que me apoyó, pero sí me ayudó unos días. Y al final de cuentas ahí fue cuando llegó el primer jugador, que en este caso fue Aldrete. Ok. Llegó a lavar su carro, llegó a la taquería, bueno, que era el remolquito. Yo en ese momento muchas veces le he contado que no lo reconocía. A final de cuentas yo venía vestido de hasta los calzones de la América. Él llegó sin uniforme, sin nada, luego se ven diferentes. Sí, claro. Se presentó y me dijo, oye, ¿qué tal los tacos? Le dije, no, pues están muy buenos, son de Top Cirlón, calidad choice, bla, bla, bla. Y me dice, si me gustan, te traigo a los jugadores de la América. Ah, ¿neta? Y yo todavía le digo así, ¿ahí trabajas? ¿Ahí trabajas? Es muy buen amigo ahorita. Le digo, ¿ahí trabajas? Y se empezó a reír él y su novia. Y bueno, probó los tacos, me dijo, te voy a traer a los de la América. Pero hasta ahí. Ajá. ¿Y tú qué dijiste? Ay, Simón. Sí, yo dije, ah, pues va, no va a cumplir. O sea, digo, ¿cuánta gente te puede prometer algo en la Ciudad de México? Y como que tú decir, ah, es mi sueño, ajá, me los va a traer. Sí. Claro, sí lo reconocí, sí lo reconocí quizás a la hora. Ajá. Porque se sentó a comer, lavó su carro y todo. Y bueno, sorpresa es que al día siguiente el primero que llegó fue Hugo González y de ahí yo muy muñón. Sí, en serio. ¿Y fueron que a lavar el coche o fueron a los tacos específicamente? No, ya Hugo González ya llegó al día siguiente a la hora de la apertura, ya llegó directo, ya sabía de nosotros. Y en la noche Moy yo vi que llegó, o sea, obviamente veo que entra y yo no me la creía, pero no sabía yo si venía conmigo porque casualmente al lado había una tienda de club de golf que vendían cosas obviamente de golf. Y resulta ser que sí llegó conmigo, empieza a probar los tacos y me dice, te quiero contratar por una taquiza el fin de semana. ¡Guau! O sea, déjate mi sorpresa, te mando mi número de teléfono. Yo dije, voy a casa y me voy a servirle cuando me dice, oye, se cambia la dirección del evento, ya no es en mi casa, es en casa de Miguel Ayú. O sea, para mí era como de, o sea, no puedo creer esto, o sea, realmente así fue. Y tú tenías en ese momento ya taquizas o fue la primera, o sea, de ir y ponerte y que fuera como un evento especial. No, ya hacía yo, pero no hacía cantidades como las que hago ahorita. Entonces hacía yo a lo mejor una cada 15 días. Claro. A lo mejor una cada mes, no sé las fechas. Soy muy malo para las fechas en sí cuadrarlas, pero sí ya hacía yo, ya obviamente ya sabía yo cómo hacerlas. Y sí me tocó ir a casa de Miguel Ayú a hacer la... Oye, pero qué cliente, ¿eh? El moi como casi no come el güey. Pues de ahí te levantaste, obviamente, con puro moi moño. Con pura venta de él. Sí, con pura venta de él. Y bueno, han ido, este, estabas ahí en el lavado de autos y luego te cambias ya a un local cerca de la Azteca. O sea, es correcto, nos cambian más bien porque nos quitan de ahí. La persona que nos rentó a nosotros no era la dueña del lugar. Era un deal ahí. Era alguien que nos rentó y obviamente nos tuvimos que mover, pero yo no me quería ir de la zona porque al final de cuenta ya había yo ganado poco de clientela y perderla de nuevo. Entonces no me quería ir de la zona, no me quería ir de la zona hasta que encontré ese localito donde estamos ahorita, que no es lo que estamos ahorita. Era un local muy pequeño que se ha ido remodelando tres, cuatro veces. Empezaron como a ponerlo más bonito, un poquito más grande, empezaron a optimizar espacios, vaya. Y este, entonces fueron los de la América los primeros que empezaron a ir, estos tres que me mencionas. Y después que empezaron a ir los del AME. ¿Y cómo llega a ir gente que no es del AME? Porque, o sea, a ver, el azul o los del crudo azul relativamente podrían ir, pero sí está retirado. Está retirado. Los de Pumas también. O sea, ¿cómo empiezan a llegar los jugadores ahí? Bueno, es chistoso porque empiezan a mudar, ya sabes que cada seis meses los jugadores se van a otros equipos. Entonces ahí como era triste para mí porque hice amistades fuertes, como por ejemplo, en ese momento también, ese día de la fiesta de Miguel Ayun conocía a Molina, conocía a Paula Aguilar, conocía a más gente. Entonces llega el semestre, terminan y se van a otros clubes y empieza todo ese show. Empieza el show de que empiezan a conocerte en otros clubes, pero festivalmente Cruz Azul llegó por el Cata Domínguez. Cruz Azul llegó porque el Cata Domínguez lo recomendó, Paula Aguilar lo recomendó, Cata Domínguez vivía cerca. Llega el Cata por recomendación de Paul con Richard Ruiz y Cata es el primero que me llega al Cruz Azul en lo que es cuestión de jugador. Me llevó la Noria. Cuando estaba el finadito, se me fue el director técnico. ¿Cuál, cuál, cuál? Tomás Boy. Ok. Él, con él y él me llevó. Y ya se hizo la fama en Cruz Azul. Y lo que dices, ¿no? Se fueron algunos a Pumas y empezaron a llegar gente de otros equipos. Así nomás de, como plática. ¿Quién es el que le mete más al diente? O sea, que tiene buen diente, que dice, oye... Aparte de Moy. Aparte de Moy. Así de que no me des 10 tacos, tú dame, pero 20 minutos de tacos. O sea, te piden por tiempo casi casi. No, hay de todos. Por decir, por ejemplo, el Cata es de buen diente igual, pero es de pura carnita. Ajá. El Cata, el gran Diego Valdés. Diego Valdés también. Diego Valdés es de los que come bien. Ok. ¿Y quiénes son los que van más seguido? Diego, Cata, los de la América, Cruz Azul. Ahorita, por decir un ejemplo, nos tocó hoy Mazatlán nos pidió, hizo un pedido fuertecito, creo que está de paso. Órale. En la Ciudad de México. Como haciendo pretemporada. Es correcto. Ajá. Y siempre nos piden para las familias para llevar a otro lado. Pero sí hay muchos, hay muchos que le meten fuerte. Oye, ¿y estos son futbolistas? Obviamente tienen amigos que también son actores, actrices u otros deportistas. ¿Alguien así que haya ido, que no sea futbolista y te haya emocionado el que haya estado ahí? Mira, me toca de todo. Ahorita acabo de servirle a Checo. ¿A Checo Pérez? A Checo Pérez. Acabo de servirle, le he servido las dos veces. Le serví la vez pasada, el año pasado y este año volví a repetir, volví a pedir. ¿Pero qué fue o más bien piden? No, no, no. Se llevó un trompo, llevó un trompo cerquita del hotel. Ok. Cerquita del hotel y le llevamos los tacos a la habitación. ¿Te emocionaste? Sí, o sea, es, pues es ahorita en el hit, ¿no? Es, digo, independientemente de eso, lo que me emociona, siempre me emociona, o sea, servirle de nuevo, o sea, servirle y sabiendo en la posición que está y que puede pedir cualquier comida que él desee. Sí, y que desee unos tacos y los tuyos, ¿no? Es correcto. Entonces, eso es lo que me llena. A mí me emociona muchísimo. ¿Convives con ellos o no? Fíjate que no es con todos. Mucha gente, a mí me toca el típico de que la gente me habla y me dice, oye, pídele una gorra, oye, pídele. No, no. Hay gente con la que ya he convivido, con la que ya he pasado más cosas. Ya tres, cuatro veces. Es correcto. Que ya me toca ir con su familia, que ya me toca ir a las fiestas de sus hijos. ¿Cómo dices, Diego? Como invitado. ¿Un Diego? Como Diego, es correcto. Diego es, a mí lo quiero mucho, igual que Alcata, pero hay con otras personas que sí es lo, al final de cuentas, a lo mejor me pueden abrir el espacio, pero se respeta. Oye, ¿y con Checo te tomaste foto o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, no podía. Yo la primera vez, la primera vez fue así afuerita de su cuarto del hotel. Le entregué y fue como, ah, toma, mira, te traje una gorra, pero fue muy serio, pues no los conoces. Claro. Entonces, pero yo dije, güey, tengo que aprovechar, no hay para otra. Y le encantaron los tacos, volvió a pedir, los cuatro días me tocó a mí servirla. Ah, ¿en serio? Ay, te tocó, te tocó, te mandaron, te mandan, tú haz, güey, ¿no? Sí, yo voy, bueno, yo fui, la verdad es que esas cosas son de, yo voy. Oye, y bueno, estás en este rollo de que estás conviviendo con muchos actores, deportistas, Checo es uno de los top, ¿quién más ha ido así de futbolistas top? Dani Alves. Dani Alves. Ah, pues sí, vi eso, eso vi hace poco, vi un TikTok o no sé de quién fue, que ahí estaba echando, que y fue. Fue, y fue, creo que se presentó un martes, el jueves fue a comer, y de eso se fue a comer el jueves, hasta el jueves, porque yo estaba de viaje y me preguntó todavía que si cuándo llegaba. Y le dijo, el jueves llego, el jueves voy y llegó a las ocho y llegó y hizo su fila y todo. Qué chingón, porque aparte, yo me imagino que siempre pasa, ¿no? Cuando hay un extranjero o un güey de provincia, no, 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 te voy a llevar a los mejores tacos de México, ¿no? Todos los tacos son los mejores tacos de México, ¿no? Y bueno, los llevó ahí. Convives con estos futbolistas y llegas a conocerlos más allá, o sea, ¿te llegan a contar cosas ellos o nada más es como que van a comer y ya? Bueno, en algún momento, yo creo que ya no me cuentan, después de lo de Edson Galvars, ya no me cuentan. ¿Por qué? Yo la regué cuando todavía la América no sabía que, la América no había declarado que se iba, y ni Edson ni su equipo, y voy yo y suelto la sopa. ¿Y en dónde lo dijiste, güey? En mis redes sociales. Ah, ¿de qué? No más de... Es que él llegó y me dijo, me vengo a despedir, me vengo a despedir, y yo decía, ah, vamos a tomarnos la foto, se tomó la foto, me tomaron, nos tomamos la foto, de hecho de su celular, y me llevo bien con él, y en la taquería convivimos, o sea, echando unos tacos. ¿No sabías que era un top secret? Ajá, nos tomamos la foto, me voy a dormir, pero, o sea, yo sí, como que fue como nos tomamos la foto como a las 11 de la noche, me manda la foto como a las 2 de la mañana de su teléfono, y yo dije, ah, bueno, no la subo, porque no es hora como de redes sociales, ¿no? Ah, ya, 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 ya el influencer. No, pues según yo, ¿no? Pero me levanto y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana veo que decía, Edson se va, pero yo todavía era como de que no sabía cómo eran las noticias, ¿no? Edson se va, confirmado, Edson se va. Por cierto, era de André Marín la nota, ¿no? Y yo, ah, pues ya se va, no, pues muchas gracias, Edson se llegó a despedir, bla, 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 que te vaya bien por Holanda y no sé qué. Lo subo y al ratito me va a hablar Edson, güey, ¿subiste la foto? Sí. Mira, ya se hizo un cagate. ¿No sabían a dónde iba? No sabían todavía y ya empezó a salir en todos los noticieros, Taquero le gana a la América, a Stein, si lo buscan en Google, está solo en mi México, Taquería le gana la exclusiva a Televisa, Taquería le gana la exclusiva y salió en todos lados y ya. Y ya, y ya de ahí prefieres de que, ah, me dijo algo, quién sabe. Ya ha sido como, ya no digo nada hasta que, hasta que veo que ya salió real de. Es que sí, es como, es como luego, ¿no? Que al bolero, al taxista, al de los tacos, que estás acá tan a gusto, que le sueltas cosas que dices, ay, pues no va a decir, o bueno, X, ¿no? Si lo dice, no va a saber nadie, pero, pero mira. Y digo, y yo me llevo muy bien con Miguel, Miguel Herrera, y que era en ese momento el técnico igual, tampoco, no me reclamaron, no me dijeron nada, nada más, esto me dijo, no, pues ya veo que pasa, bórrala, y la borré primero, pero pues ya estaba. Sí, no, ya estaba. Ya estaba en las redes sociales. E incluso, incluso hasta se hace más obvio, ¿no? De que la borra, pueden decir de, ay, no es cierto, está loco, pero si la borras, quiere decir que, pues sí es cierto, ¿no? Pero bueno. Oye, y de los que han ido, a ver, ya hemos hablado de un montón, buena onda, chido, que van, que son compas, ¿sí? ¿Te ha tocado uno que, sin decir nombres, que sí digas, madres, no, qué feo te decepcionaste? Eh, sí, es como todo. Te toca a personas que tú piensas que a lo mejor que son mejor persona o por la reputación que traen, pero bueno, pues así es, le das vuelta, trato de darle vuelta y trato ya de no servirles o no tocarme con ellos o servirles, pero, o sea. Que lo sirva otra persona. Servirles, pero es como de, sí, 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 sírvele, pero que te pague. Sí, normal, normal, ¿no? O sea, no haces como a lo mejor con otros que eres más accesible, más compa, ¿no? Que a lo mejor le, hasta le, le puedes, este, servir, no de más, pero algún, algún extra, ¿no? Como dices. Oye, y, y, y estás ahí en Azteca, en el Azteca, ¿te vas a ir a la Seú y a la Azul y así o, o ahí te quedas? No, ahí me quedo. Ajá. Ahí me quedo por lo menos hasta ahorita y obviamente, bueno, estamos, vamos a abrir cerca del, de Seú, que es Pedregal. Ok, ¿por dónde? Eh, a venir a las fuentes. Exactamente, a venir a las fuentes por la iglesia dentro de Pedregal. Ok, ya sé dónde, ya sé dónde. Ah, bueno, pues un poquito más retiradito. Sí, pero bueno, les queda cerca, al final de cuentas, Seú y, 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 este, tu, tu target sí ha sido mucho de gente que les gusta el fútbol, ¿no? Que van ahí y se... Ya es de todo. Acuérdate que el fútbol no es como que el monedita de oro. Claro. Es de todo. Hay de futbolistas, hay de, de luchadores, hay de otros, de automovilistas, ¿sabes? Hay de todo. Sí, obviamente lo más fuerte es el fútbol, pues obviamente por, gracias a las recomendaciones de los mismos futbolistas es que la gente llega. Porque como tengo aparte, me regalan mucha gente, muchos jugadores me regalan sus jersey y los tengo colgados. ¿Cuántos tienes? Creo que me quedé como en 50, 60. ¿De la última vez que contaste? De la última vez. No, no me da la pared para, para ponerla. No, es que ya, ya, ya los traes más bien como cuidaditos, pero sin estar mostrándolos en todos lados, ¿no? Sí, lo que hago es los rotos. Ah, ya, es museo tú. Los rotos según, por ejemplo, ahorita que estaba América, Toluca, los ponía, Monterrey, los ponía yo a ellos. Oye, ¿y no te dicen acá nada en tu casa de, oye, ya tienes 400 mil? Sí. ¿Sí? ¿Sí te regañan? Sí, de repente ya, ¿qué quieres, qué vas a hacer contando? Dile, pues soy famoso, ¿qué quieres? Así soy, ¿no? No, no tanto, pero... Oye, de los jerseys que tienes, ¿cuál es el más...? No que más apareces porque, ay, te vas a meter en algún ruido, pero digas, no manches, o sea, no pensé que lo fuera a tener o alguna playera de juego, porque son de juego, ¿no? Sí, todas ellas se juegan, terminan de jugar y me las dan. Para los que no saben tanto de esto, o sea, hay versión jugador que no es la misma que vas y compras en cualquier tienda, ¿no? Que es como más ligera, porosa, este, para que sude menos, ¿no? Más ligera. Y esas versiones cuestan, o sea, cuestan una lana comprarlas y que te las den, bueno, ¿qué te digo, no? ¿Cuál es el una que tengas así top? Pues tengo de Memo Ochoa, tengo los guantes y el jersey, y me los dio él en su casa, otro me los regaló, otro me los fue a dejar a la taquería, fue a la taquería, eso los quiero mucho, igual, el de Diego, el de Diego, el de Cata nunca lo quito, o sea, porque significa muchas cosas para mí. Y que tú eres americanista, o sea, para que vean lo que se significa, ¿no? Eres americanista, pero ahí tienes el del Cata. Sí, claro, y tengo a Orbelín Pineda de la selección, tengo del Cruz Azul, tengo, algo de las que también me quiero mucho son las del Diego Lainez cuando inició. Tengo las, cuando debutó, la tengo yo. Cuando tenía 13 años, ¿no? Y estaba ahí casi. La roja, con la que debutó con la roja, el 200 y tanto, esa la tengo yo. ¡Wow! ¡Qué fegón! Y tengo la que me regaló ahorita cuando, cuando ganaron en las Olimpiadas. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué buena, qué buena historia! De estos, estos, esto que van los jugadores, te encariñas con ellos, tú le vas a la América, pero realmente surge algún tipo de cariño por los jugadores que de pronto está jugando al Cruz Azul y quieres que gane. No contra la América a lo mejor, pero sí, sí es como que, puta, quiero que ganen mis compas, ¿no? Me tocó cuando América a Cruz Azul, cuando metió los dos jugadores Edson, yo dije, ya le toca a Cruz Azul, ya le toca a Cruz Azul. Fuimos apoyando al Cruz Azul, pero sí, cuando metió Edson, o sea, me salió. El americanista. El americanista, es correcto. Pero sí me tocó ir a apoyarlos cuando la final de Cruz Azul. La que ganaron, la que ganaron. Es correcto. Y te emocionaste por tus compas. Sí, sí, claro, o sea, me emocioné, te vuelvo a repetir, el club hay muchos, no nada más es que muchos le dicen, ah, es que ganan dinero, nada más están ahí, no, hay mucha gente que es muy, muy ser humano. Claro. Entonces me emocioné por eso. Claro, más allá de esto, que no te quejes porque ganas dinero, o trabaja porque ganas dinero, o sea, pues al final hay un factor sentimental, psicológico y que los jugadores son personas, ¿no? Como dices. Es correcto, igual, por ejemplo, en el caso del Pío Herrera, igual es como de estar ahí, yo no me bajo de su barco, es una gran persona, me ha apoyado muchísimo y su familia muy, muy querida. Entonces te digo, ya apoyas esos equipos. Sí, qué identificado me siento contigo en ese aspecto, porque luego también, luego yo pongo algo en redes sociales, ah, es porque es tu amigo, y digo, sí, un poco sí, o sea, no puedes desprenderte, ¿no? Aunque seas americanista, aunque yo haga contenido de fútbol, pues hay veces que no puedes desprenderte de ese cariño que a lo mejor tienes o cercanía que tienes con alguien, ¿no? Oye, de lo que viene para el remolquito, dices que vas a abrir esta sucursal, ¿hay algún sueño que tengas así tú como, a ver, eres un empresario taquero para la gente, no para los futbolistas o deportistas? Pero te importa mucho este ámbito. Hay algo que digas, güey, me encantaría hacerle una taquiza a esta persona que nunca se la he hecho, o ir a tal lugar con estos tacos, o sea, hay algún rollo así que te duermas y digas, puto, quiero esto, güey, ¿no? Algún día. Sí, claro, mira, por decir un ejemplo, ahorita se me ha frustrado un sueño y me han estado hablando mucho del equipo de Carlitos Vela para servirles en Los Ángeles. ¡Upa! Y me han estado hablando. ¿Y por qué no se ha hecho? Por el tema de las visas. Ok. Por el tema de las visas de mis trabajadores, porque al final de cuentas no es como que tan fácil y como se metió la pandemia, no hemos podido, pero está muy ahí centrado de que quieren que estemos allá sirviendo. Gente que estuvo en el América, precisamente, todo esto viene una cadenita, a final de cuentas, gente que es de la América, que está ahorita allá, nos están queriendo llevar. Es que eso es lo bueno, cuando trabajas bien, no es como que tengas publicidad en la tele, ¿no? La mejor publicidad es de boca en boca, ¿no? Literal, ¿no? Porque es por la comida. Entonces, ¿quieres ir a Los Ángeles a servir eso? Quiero irme a Estados Unidos, al final de cuentas, mi sueño es como servir en Estados Unidos, y mi sueño, al final de cuentas, es de que los mismos jugadores me recomienden y vaya yo sirviendo en las ligas, en las ligas de otros lados. Ajá, de otros lados. Y eso es como un sueño. ¿Nunca? ¿Al canelo? No me ha tocado, no me ha tocado el canelo, no me ha tocado, obviamente, a lo mejor un Messi, no me ha tocado, digo, sueños de mucha gente, ¿no? No me ha tocado un canelo todavía. Oye, vamos a tuitearle el video, amigos, tuiteenle que acá le vamos a servir, que yo se lo invito, es más. ¿Lo mandamos? Sí, porque creo que el Ana no va a detener ahorita porque me ha gastado. Pero, oye, felicidades, güey, felicidades, qué chingón que estás en este business que ha sido, pues, como dices, ¿no? Una historia muy noble, muy de un sueño que no pensaste, ¿no? Que no pensaste que se fuera a recomendar entre futbolistas y ahí está, güey, te felicito, en serio. Gracias, muchas gracias. Digo, empezó todo con un sueño de conocer a la América y ya me ha tocado servirle, obviamente, a otros clubes, inclusive a otros de otros seleccionados, de otra selección. Qué fregón, qué fregón. Este, ¿algún mensaje para toda la gente que te, que, que invítalos a que vayan ahí al restaurante? Bueno, los invitamos que vayan, obviamente, si conocen a algunos y digan, ah, ese pinche Fer ya se pasó, se pasa paseando ahora, anda en el Mundial o algo. Ahora me voy a poner a chambear este, este 2023, me voy, ahí voy a estar clavado todo el día. Van a ver, van a ver nuevas sorpresas, van a ver, se va a mejorar el negocio. Ok. Tanto en calidad, servicio, atención y todo. Qué bueno. Vamos a poner las ganas. Ahí voy, ahí voy a estar, espero que me invites. Claro. Ahí, este, yo pago lo mío, no te preocupes, no soy gorrón. Y, eh, que te vaya muy bien en la nueva apertura, que te vaya muy, muy bien. Te deseo lo mejor, eh, qué chingón que te va bien y que te vaya mejor. Y que, es más, así te lo voy a poner para que luego pongas el video. Que te deseo y que sea un objetivo que para el próximo Mundial el remolquito esté sirviendo allá en el Mundial de Estados Unidos, güey. Fíjate que es algo que me dio miedo, me invitaron aquí. Ajá, ¿en serio? En Qatar. Me invitaron en Qatar a participar, pero le tuve miedo. Uy. O sea, le tuve miedo y me arrepiento. Ya es tanto que decías que, que si me, me, me dormí. Pero es que estás solo, ¿no? También. Sí, yo soy solo, yo llevo todo solo. Es que soy solo yo también. Estar solo es un show. Sí, me, 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 me identifico en ese aspecto que hay veces que no te avientas tanto. Pero mira, tienes cuatro años para idear cómo te metes a Estados Unidos, de cómo le haces, con qué trabajadores. El Mundial también va a ser en México algunos partidos. Entonces, en una de esas, el remolquito puede reventar más de lo que ya esté, ¿no? Es correcto. Y llevarle unos taquitos a Santi, por cierto. Y ojalá, ojalá, porque aquí, aquí lo recomendó y por eso, por eso mucha gente también lo, te mencionó. No, al Santi igual, tipazo. Sí. Sí, él y su novia igual, los quiero mucho. Su novia, su prometida, ahorita ya. Sí, ya lo vi, justo fue ayer, creo. Sí, 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 estamos en el Mundial para la gente que está escuchando esto después. Pero bueno, te agradezco mucho, Pedro, que te vea muy bien. Recuerda a toda la gente que está en redes sociales que primero se sube el audio y después se sube el video en YouTube. Si ustedes están viendo esto en YouTube, seguramente ya hay un audio nuevo, un podcast nuevo de muy, muy fuera de lugar. Su podcast muy favorito. Cuídense mucho, muchas gracias por seguirnos en TikTok, en YouTube y en todas las redes sociales de audio. Cuídense mucho. Bye.